¡Hola parceros! ¿Cómo están? Aquí un nuevo video de The Walking Dead, esta vez lo estoy grabando con una mejor resolución y pues ahorita mismo estamos en la casa que ustedes ven aquí en esta pantallita aquí y pues estamos yendo por algo para cosernos la herida que nos hizo el perro en el video anterior, sigamos. Y entonces estamos aquí metidos en mi cuarto. ¿Estás hablando? ¿Cómo estás? ¡Duck! Este es uno de los únicos videos que estoy grabando que estoy hablando y metiendo con el video. Entonces voy a tratar de seguir haciendo videos así, o sea, que van deteniendo con el cliente y que el cliente se ve en el video. Y lo va a seguir haciendo después de aquí. Muchas gracias. No, 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 no. Voy a terminar con eso. Y ya está. 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 va a ser malo bien, bien, estoy bien estoy bien ahora la parte divertida ahora la parte divertida no 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 no